Quilmen ya tiene más de 3 millones de fans. ¿Te imaginas si nos encontráramos todos? Se podría armar un partido de un millón y medio contra un millón y medio. Y un millón 500 mil uno. ¿Tienes uno de más? ¿Tenés uno de más, flaco? No te agaché, que te estoy viendo. ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¿Juan, a mí? Sí, vení. ¿Justo a mí? ¿Y a quién querés que saques? ¿Quiénes entran, Atilio? ¿Cómo no? López, Emileo y Palacio de Marín y Boyer Arias. Lo que estoy gastando en aerosol no tiene nombre. De Rosa, Sosa, Latanzi, Carvalho, Massimino, Coleman, Escande, Dignardo, Amariño, Messia. Imaginate lo que sería un recito. ¿Para dónde miramos? Pará, ya lo vamos en contra, tranquilo. No, es una pancería. Valió la pena la corrida, ¿eh? Mirá dónde estamos. Atrás no ven nada. Pobre. Se podría hacer el asado más grande de la historia. Sí, me parece que me quedé corto. Se calcula medio kilo por cabeza. Se solicita saber el paradero del caradura que se llevó al chimichurri. ¡Un aplauso para el asador! ¡Vamos, che! ¿Y qué fiesta se podría hacer? Ah, no te la puedo creer. Tiene el mismo vestido que yo. Quería 318 cristal. ¿Saludamos a todos o saludos generales? 217 boc. 217 boc querían. Saludos generales. ¡Chao! Cualquier encuentro es un gran encuentro. Kipnos. Vivamos responsablemente.